Arámbula también mostró su nuevo color de cabello que sorprendió a sus fans, foto tomada de web para desearles un buen inicio de semana a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram, Araceli Arámbula presumió su figura en bikini y además les mostró el nuevo color de su cabellera. De acuerdo con Pablo Metro, posando fente al espejo con celular en mano, luchul, arranca miles de suspiros y 115 mil likes en solo un día, feliz lunes, extrañando mi mexico lindo y querido. La mexicana se tuvo que mudar a Miami para poder formar parte del programa Masterchef Latino, y aunque esto también la forzó a alejarse momentáneamente de las telenovelas, Araceli se encuentra muy a gusto con este nuevo proyecto. Proyecto, estás guapísima, qué belleza, mamacita linda, guapa como siempre, la mujer más hermosa, qué cuerpazo, y, no pasan los años en ti, fueron algunos de los halagos que los fans dejaron en la publicación. Nuevo color de cabello, la actriz también compartió otra imagen donde se le ve luciendo una melena color lila, un look arriesgado que sorprendió a sus seguidores, disfrutando un bendecido día de trabajo, todos los días. Hay que dar gracias por lo que hacemos y por lo que tenemos por hacer las cosas que tanto nos gustan, escribió la también cantante al pie de la foto. Su silueta en lencería esta no es la primera vez que Araceli se deja ver con un sensual atuendo. En su última publicación que causó revuelo, la actriz compartió una fotografía antigua de cuando protagonizó la telenovela, La Patrona, junto a Jorge Luis Pila. Usando una reveladora lencería con transparencias negras que acompañó con una mirada provocativa posando frente a un espejo.nl. ¡Suscríbete al canal!